Hola mi gente hermosa, espero que estén muy muy bien, como ya saben yo soy Cris Reales. El día de hoy vengo nuevamente con un tutorial para ustedes, las he escuchado y todo lo que he leído ha sido sobre el looks para estas fiestas de diciembre, ¿verdad? Sé que vienen cenas navideñas, viene Navidad, bodas y demás familiares, así que todo mundo parece creer escarcha en su maquillaje y totalmente lo entiendo, esta es la época perfecta para agregarla. Sin embargo este look es para aquellas personas que quieren jugar con escarcha pero no quieren parecer adornito navideño, no me malinterpreten, yo amo ese look, ¿verdad? Pero sé que no es para todo mundo, así que un delineado escarchado me parece apropiado, es una manera bastante segura y linda de agregar escarcha a tu maquillaje. Además este delineado puedes agregarlo sobre cualquier look de día que hayas hecho inmediatamente, lo haces para la noche o lo haces festivo y nuevamente también puedes jugar con los labiales. Yo te voy a presentar tres opciones distintas pero este look es tan neutro que os puedes ponerle el labial que se te ocurra básicamente, ¿verdad? Entonces también puedes cambiar el color de la escarcha, haces el look tuyo, increíble como se ha ido volando el 2015, me parece que hace poco era enero y ahora ya vamos para el siguiente enero del 2016. Lo que me recuerda que el 17 y 18 de ese mes va a ser el Mega Beauty Show, que es básicamente el show de vieja más grande hasta ahora visto aquí en Honduras. Si quieres saber más sobre él, checa la cajita de info y va a ser el video y voy a estar sorteando entradas, una entrada doble, o sea que vos y tu mejor amiga pueden ir juntas gratis. Así que todavía no he establecido los términos de ese sorteo pero definitivamente va a estar en la cajita de info, si ya está, checala. La ganadora de las entradas anteriores no se ha contactado conmigo y si para el 1 de enero del 2016 no lo ha hecho, vamos a volver a rifar esas. Así que, pendiente chicas, pendiente. Y nada, si quieres ver básicamente cómo lograr este look con todas las opciones de labiales que te voy a mostrar también, por favor continúa viendo. Bien chicas, vamos a comenzar colocando ese color en todo mi párpado, ¿verdad? Nos va a servir para sellar la prebase que ya había colocado y también para aclarar un poco el área. Luego, con ese café medio y una brocha de difuminar, voy a empezar colocándolo todo en mi arco a fin de darle un poquito más de dimensión al área y que me sirva como color de transición. Ahora, con un café más oscuro y una brocha de difuminar siempre, voy a empezar a colocar ese color en mi arco con movimientos circulares para ahumar el área y hacerle un poquito más profunda y dar un look ligeramente ahumado al maquillaje. Pueden decidir no hacerlo, yo quería hacerlo así. Luego, voy con ese delineador de elf que me parece súper fácil hacer delineado de colita con él y voy a hacer mi delineado de colita. Lo quiero largo porque obviamente el delineado va a ser como que el centro de atención, así que voy a tratar de que me quede lindo y bastante geométrico, diría yo. Luego, con ese set de delineadores de elf en el que viene ese delineador de escarcha en el color copper que es como bronce, no es como bronce, es bronce. Voy a alinear mis ojos, es bastante fácil hacer delineado con escarcha, el único cuidado que tienen que tener es que se seque, así que aplíquenlo la cantidad que quieran, ¿verdad? Hasta que se vea como gusten y luego permitan que se seque antes de parpadear porque si no, sí se va a hacer un desastre. Vamos a delinear mi línea de agua, qué raro suena eso, pero bien, eso es lo que haremos y voy a colocar ese color café. Pueden utilizar negro, no colocar nada, qué sé yo, a mí el café me gusta y sellar del neador café con cualquier sombra bronce es mi combo favorito últimamente. Y especialmente en ojos cafés, pruebenlo ahí. Pestañas falsas y máscara de pestañas y listo, ese look ya está completo. Luego voy a sellar mi contorno en crema con mi bronceador, ya saben, el baked bronzer de Milani, lo amo. Luego voy con este blush de elf en el color mellow mauve si no me equivoco y voy a colocarlo donde va el blush. Luego mi iluminador en crema, ese es el shimmering facial whip de elf en el color golden peach y en la parte más alta de mi pómulo, ya saben. Luego voy a sellar ese iluminador con ese en polvo de Laura Geller. Perdón, yo amo mi iluminador, por fin, lo amo. En la cajita de info está el nombre completo por si necesitan la lista de los productos. Y vamos a labios, ya está, súper fácil, súper rápido. La primera opción es un nude, claro, y ese es un liquid suede lipstick de NYX en el color sunstorm. Y ese es un gloss de Laura Geller, el color va a estar en la cajita de info. Y ahí está la primera opción, es bastante nude. Me encanta porque si quieres salir de noche pero no quieres que como que el maquillaje sea muy abrumante. Es la cantidad perfecta de escarcha y labios nude y no sé. Me gusta mucho, tal vez mi opción favorita, tal vez. Luego vamos a una opción más intensa, ¿verdad? Porque A es diciembre, puedes hacerlo si quieres. Y más de fiesta, no se puede. Así que voy a utilizar esa opción que es mucho más. No quiero decir fucia porque no sé describir ese color. Pero es, no es fucia, es más oscuro. Yo siento que se ve más oscuro en persona de lo que se ve en video, pero es hermoso. Es de Colourpop y se llama More Better. Es de los labiales líquidos de ellos y es espectacular, lo amo demasiado. Luego, una opción Bumpy, ya me conocen, tengo que. Y ese es de Colourpop siempre, es en el color Lax. No quiero ponerme a describirlo porque siento que ese video ya lo dice todo. Y no, esa opción también me encanta. No sé, denme ustedes en la sección de comentarios cuál es su opción favorita, con cuál utilizarían ustedes. También pueden utilizar un labial rojo. Básicamente el color que se les ocurra porque todo está muy, muy neutro. Pero sí, espero que les haya gustado, espero que lo hayan encontrado útil. No olviden que nos vemos en la próxima. Y el 17 y 18 de enero, chicas, las veo en el Mega Beauty Show. Les mando un abrazo y un beso. Y nos vemos en la próxima. Bye. 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 Bye.